Hola, soy Kiera Sacardi, coordinadora del equipo de emergencia de Acción contra el Hambre. A pesar de tener una misión en Nepal, hemos llegado rápidamente justo detrás del desastre del terremoto del 25 de abril para conseguir llevar ayuda muy rápidamente. Hemos podido desplegar un equipo de más o menos 20 personas que llegan de la región y también de Europa y hemos empezado rápidamente con actividades de apoyo psicosocial a nivel de Katmandú, puesto que es una de las necesidades más prioritarias en este momento en esta zona. También hemos lanzado actividades de apoyo nutricional, puesto que la situación nutricional ya estaba muy delicada y con tasas muy elevadas antes también del desastre. Ahora mismo tenemos un equipo que se ha desplazado a las aldeas, a las afueras de Katmandú, en las zonas más remotas, donde es más difícil de llegar y donde la gestión logística es verdaderamente muy difícil y complicada. Ahí las necesidades primarias se focalizan en conseguir llevar agua potable a la población. en la región, acceso a la comida, asimismo también por el Sdarko-Bipo, porque se trata de zonas que han sido destruidas por la gran parte. El país tiene complicaciones muy grandes a nivel logístico, es una intervención muy complicada y sin embargo las necesidades son muy presantes y muy elevadas y sobre todo muy urgentes. Agradecemos a toda la población nepalí, porque son los primeros que se han entregado en la respuesta y en la ayuda para poder salir adelante. Y agradecemos todo el apoyo que a nivel internacional podéis darnos, porque hace falta trabajar muchísimo y hace falta conseguir llevar la ayuda rápidamente y de manera consistente. Muchas gracias.